Saludos a todos en el corazón de Jesús, nuestro Señor y María Santísima. Les doy la cordial bienvenida. Por fin se me hizo comenzar este pequeño curso introductorio a la oración. Estoy muy contenta, muy feliz. Quiero compartirles que este curso va a ir dirigido a todos, o está dirigido a todos, pero sobre todo aquellos hermanitos, aquellas personitas que se arrimen a escucharlo con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con deseos de aprender algo nuevo. Y me daré por bien servida si al terminar este curso o durante tu visita a este canal, tu amistad con nuestro Señor se haga más íntima, más estrecha, sobre todo más hermosa. El canal se llama, como ya se dieron cuenta, Orar, Orar, Orar. Dios me lo inspiró en la cita bíblica primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, donde dice en la traducción de Jerusalén, oren sin cesar. En la Biblia latinoamericana, oren constantemente. Y en la Biblia Dios habla hoy, oren en todo momento. Si ustedes ya se dieron cuenta, este canal se va, se divide, no se va, se divide en varias secciones. Y la primera sección, que es la que estamos comenzando hoy, 28 de marzo del 2022, es el curso introductorio a la oración. Tenemos la sección de oraciones, donde estamos colocando oraciones muy bellas, como la que ya tenemos de la oración al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos la sección de Salmos, la sección de anécdotas, pensamientos y frases sobre la oración. La sección de niños, la de testimonios por el poder de la oración. Y una sección muy especial, muy hermosa. Por eso ahí la están viendo en blanco, porque es una sorpresa. Pero ya se las voy a decir. Esta sección va a consistir en ir a visitar mansiones. Como esta, me preguntarán. ¿Nos vas a enseñar mansiones de Beverly Hills? No, tengo aquí Beverly Hills cerquita, unos 45 minutos, pero no. Vamos a visitar mega, mega mansiones. Las más hermosas del mundo. Y fíjense bien, no por su construcción o por su belleza arquitectónica, sino por quien vive adentro. Sí, tienen razón, le atinaron. Vamos a visitar la casa de Dios. Le vamos a dar una visitadita en persona a nuestro Señor. Ya sabemos que Él se encuentra vivito, cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el sagrario, en la comunión, en la eucaristía. Vamos a comenzar por las iglesias de los Ángeles, California. Y les vuelvo a repetir, son las mejores mansiones del mundo. Y no tanto por su lujo arquitectónico, sino por quien vive ahí. Vamos a ver templos desde muy sencillitos, pero también de una belleza física preciosa. Bueno, al visitar los templos, vamos a dar una reseña rapidita de la historia del templo, su estilo arquitectónico. Pero lo principal es que vamos a saludarlo en el sagrario. Eso me da mucha emoción. Ahí donde Él permanece día y noche. Y que día a día Él nos espera que lleguemos, lo saludemos, platiquemos con Él. Le digamos si estamos alegres, si estamos tristes, de eso nos sentimos solos, deprimidos. Él está ahí, ahí en el sagrario, para abrazarnos, para consolarnos. Bueno, aquí les presento el temario de todo el curso. En este cuadro sinóptico podemos ver todos los temas. El primero, que va a tratar sobre la definición e importancia de la oración. El segundo, técnicas y métodos de la oración. Defectos, fallas, peligros y trampas en el camino de la oración. ¿Cuánto tiempo orar y en dónde? Las posturas en la oración personal. La Santa Misa, que es la oración por excelencia. En este tema probablemente lo veamos en dos videos, porque es de suma importancia. El Santo Rosario. La liturgia de las horas. Aquí vamos a ver lo que es el año litúrgico. Los Salmos. Y el último tema, orar o rezar. Su diferencia. Este video fue como una introducción a nuestro curso. El próximo domingo por la mañana saldrá el primer tema, que es la definición e importancia de la oración. Vamos a procurar que cada domingo salga un video. También vamos a tratar que los temas sean cortos, dando los temas de una manera sencilla y concisa. Muchísimas gracias de corazón. Gracias por su atención, por su tiempo. Espero que no los haya dormido. Que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y María Santísima, me los bendigan siempre. Gracias. Gracias. Gracias.